Las noches suplicando a la brisa y al calmar y a la luna que ilumina mi tristeza, mi penal esperando y si acude de vivir en el Señor y dejar a la luna y el sol y reunir mejor mi amor A la playa, ahí vuelve, estoy solo frente al mar ni canón, ni guitarra, ni una red para empezar Por las noches suyo tanto a la brisa y al calmar y a la luna que ilumina mi tristeza, mi penal esperando y si acude de vivir en el Señor y dejar a la luna y el sol y reunir mejor mi amor Continuamos con temas para los seres y se llama al estilo de la tercia, el oro Mirad la quiero, señale Mirad la quiero, señale ¡Y eso! Mirad la quiero, señale Mirad la quiero, señale porque ella no lleva a volarme de ti Apenas la vida fue malo Llegó un comprador a verano Apple y a verano El amor me hizo con su amor Y a verano Que el amor me hizo con la brisa Y a verano Que el amor me hizo con la brisa No me licoraba, se vuelve el dinero Y una media vuelta, y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Y nada la quiero Y échale con favor Apenas lo había acordado Llegó un comprador amenado Tenía dispuesto a tratar Que dije en la ventura alta Porque ella me cayó la hidrata Pero en su voluntad mi amor apreciaba Vi que en su mirada reflejaba miedo No me licoraba, se vuelve el dinero Y una media vuelta, y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Igual que la mía, igual que la mía No me licoraba, se vuelve el dinero No me licoraba, se vuelve el dinero